...de emociones, del amor propio, del autocuidado, temas que aborda el día que me quieras, es el libro de la psicóloga Carla Lorenzo, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Carla, por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, qué lindo, qué lindo. Volví a reencontenerme con esa mesaza, con este livinazo, y con gente que quería hace muchos años. Es muy loco cuando empezamos a decir en qué año trabajamos con Cata, que decía 2007, 2008, y la vida va sumando cosas. Impacta, pero también ayuda a que uno pueda volcar herramientas que hemos usado. Exacto, la vida va sumando cosas y vos sumás un libro. ¿Cómo llegás a este libro? ¿Por qué tomás la decisión de escribirlo? Siempre agradezco mucho a Sandra. Sandra es una profe de filosofía que ha estado en los distintos desafíos y después encuentros entre mujeres que hemos tenido desde... Yo trabajo con mujeres desde el 2016, junto con otra psicóloga, de forma presencial. Y cuando esto, cuando viene la pandemia, empiezo a generar una comunidad a través de Instagram para charlar, así, de cómo nos sentimos, desde un lugar auténtico, real y de encuentro. Y a partir de ahí, sin querer, se vuelve a generar un grupo de mujeres que quieren trabajar específicamente sobre sí mismas, de autoconocimiento. Y ahí aparece Sandra, en el 20-21, diciéndome sistemáticamente, cada dos semanas, tres, como mucho me dejaba libre dos meses y después se ponía como audios y audios, diciéndome, escuchate, como había mucho Zoom en ese momento, decía, desgrabate, escuchate, tenés que escribirlo, compartir las herramientas. Bueno, entonces fue como un proceso donde tuve que... Lo mío, como la comunicación, siempre fue aparte de mí, o por lo menos los últimos 20 años de mi vida, era como más, bueno, hacemos un Zoom, charlamos, etc., pero sentarme a escribir y escucharme, me generaba todas esas resistencias que cualquiera que se ve la foto, que se escucha, que se dice, ay, no, ¿por qué dije esto? ¿Para qué tal cosa? Y bueno, pasar como esas resistencias que tienen que ver con esto, ¿no? Con aceptarme así como soy, que de repente di un chiste, después sigo por este lado, después... Eso, soy esta. Entonces, así pude como transcribir parte de los procesos que fuimos haciendo con distintas mujeres. Después también empecé a dar clases en la facultad el año pasado, algo inesperado también. Y eso me ayudó a sistematizarme, ¿no? A ordenarme, a sentarme, a preparar las clases. Entonces eso me dio como una relación más linda con la computadora. Porque no la tenía, ¿eh? Claro, pero sigo sin entenderla mucho. Cuando pasaste ese autofiltro y ya se hizo carne y el libro está ahí, ¿te gusta la Carla que ves ahí? Me encanta. Y eso es como algo que también he trabajado mucho, ¿no? Porque hay esto de separar el ego con el amor propio y decir me encanto ahí, sé que estoy toda yo y eso me gusta. Están mis colores, están mis canciones en los códigos QR, están las meditaciones que he ido compartiendo con las mujeres para poder ingresar a este mundo interno que parece tan... Los psicólogos hablamos de psiquismo y de mundo interno y a veces es lograr esa presencia para encontrar lo que estamos necesitando auténticamente, que no tiene nada que ver con compararme con otras personas. Y ahora eso, ¿no? El día que nos queramos, ¿vamos a ser mejores personas con nosotros mismos y con todos los que nos rodean? Sí, el día que nos queramos... Ahora es constante el que haremos es constante. Y yo digo que es un camino eterno, ¿no? No lo asociamos con la agonía de, ay, sí, porque decimos todos los días, ay, me tengo que lavar los dientes esta mañana, pucha. No, es un hábito que sabés que es saludable y que lo haces todas las mañanas para preservar los dientes que van a acompañar toda la vida en el mejor de los casos. Y nosotros también, ¿no? Entonces, como también generar esa automatización de preguntarme cómo estoy, de realmente encontrarme en mis emociones, ¿no? Ah, y hoy estoy ansiosa. Bueno, pero para, ¿no? Para las Lucías, para cada Lucía la ansiedad es diferente. Para Cuca también, todas tenemos como, a cada persona, ¿no? En casa, todos tenemos una ansiedad que se vive distinta. Entonces, el libro también invita a encontrarte, no con la ansiedad, con la emoción en sí. O sea, conocer el autoconocimiento. Claro, y conocer, porque de repente es esto, para mí la ansiedad es una palpitación, para otros es una sudoración, para otros es como un pensamiento que se repite mucho, para otros es que empiezo a estar así con el pie, para otros siento unos pinchazos en la pierna, para otros... Entonces, y esas pequeñas cosas que parecen como, ay, Carla, ¿en qué me va a ayudar saber? Sí, claro, porque ya empezás a conocer cómo tu cuerpo siempre, el cuerpo es el que siempre está avisando y nosotros estamos corriendo y no le damos bolilla. Entonces, esas pequeñas cosas me hacen como ya cuando, ¿cómo estoy, pa? Y ya veo esto y no lo oculto, digo, hasta acá, ¿qué hago con esto? Después sigue el libro, ¿no? Desarrollando el cómo. Y eso nos... El conocernos más nos hace tener decisiones más seguras o más adecuadas a nosotros mismos. Sí, porque estamos en este ruido constante, ¿no? De los demás, de lo que nos dicen, de lo que opinan y que está bien. Somos sociales, somos seres biopsicosociales y estamos siempre en constante relación. Los otros nos nutren, los otros nos ayudan a crecer también o no. Claro. Entonces, ¿cómo diferenciamos eso? Encontrándonos con nosotras y decidiendo... Hay un capítulo especial para poner límites, ¿no? Para aprender... Yo digo siempre que los límites salvan vínculos. Y esto que decían, mejoramos si trabajamos con nosotras con respecto al vínculo conmigo misma, al vínculo conmigo mismo. Sí, cuando mejora el vínculo conmigo, mejora el vínculo para el afuera. Claro. Porque no estoy pasando como por abajo de la mesa ese reclamo, esa herida, eso que tengo desde siempre y es como, ah, como no pudieron mis padres que pueda mi marido, que pueda mis hijos, que puedan las personas que me acompañan que se hagan cargo de esto que es mío y que duele reconocerlo, pero que a su vez te da esta libertad de decir, ah, primero empoderamiento, para mí ahí está el verdadero poder, ¿no? Soltar esa culpa hacia afuera y hay otro capítulo que habla de la responsabilidad, ¿no? Que es como ir responsables o irresponsables si lo lees todos juntos y dejás el espacio después ir responsable por la vida entendiendo que yo puedo hacer con esto. Ahora, es muy interactivo el libro, es como una guía, es como un diario íntimo. tiene un poquito como de todo eso, de todo de la infancia lo que a mí me ha servido en la escritura, ¿no? Que es terapéutica, la escritura es terapéutica más allá de las consignas que tengan el libro, siempre escribir sobre lo que nos pasa es una forma como de ordenar, la cabeza, y escribo, y digo, ¡oh, ah! A veces aparecen cosas que no me esperaba y a veces es como ordeno todo lo que está acá adentro que es un mundo infinito y que a veces lo que nos daña es esto, ¿no? Como dale, 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 dale. Entonces la propuesta es poner la mente en el cuerpo, entrar en esa presencia donde a través de las distintas dinámicas que voy proponiendo te encuentres contigo, contigo hombre o mujer. A veces hay que traspasar la resistencia de que el libro es rosa para decir, es como, son colores que me identifican, son colores que para mí generan como ese abrazo y ese abrazo también es este, aceptar todas nuestras partes, pero es un libro para todos. Para todos. Ahora leí por ahí que te sorprendió mucho la respuesta del público adolescente y juvenil. Sí, sí, porque para mí en esto de los capítulos, ¿no? Cómo poner límites, cómo trabajar como viendo a nuestros padres de una nueva manera, justamente para no sentir que somos las experiencias que vimos, así hayan sido las más dolorosas, ¿no? Hay como, caminos como muy maduros o por lo menos que yo encontré mi madurez y cuando empiezan a aparecer, bueno, capaz que 18, 20, pero empiezan a aparecer que hubiese 16 años que me escriben en el Instagram y me dicen, ah, vi el libro por sus colores lo compré y lo estoy trabajando y es alucinante y ¿cómo sigo? ¿Qué más hay? Qué bien, que arranquen tan temprano, qué bien. Qué bien, tal cual. A mí me parecía como eso, a priori que había hecho un libro específicamente para adultos, no niños, eso sí. La más chiquita mía que tiene 7 años y medio empezó, empezó a escribir las emociones porque hay un cuadro con varillas siguiendo y después me dice, ¿y esto qué, mamá? Bueno, más adelante, más adelante. Es un libro para leerlo en años, mi amor. Carla, también tiene QR donde vos podés escuchar música, meditar, a través de la lectura vas haciendo todas esas. Para no quedar afuera, esta boca tiene que hablar. Entonces digo, ¿cómo hago para escribir y que no me escuchen? Me van a escuchar igual. Entonces, allí, todo lo que tiene que ver con meditar, si por ejemplo hay una que es una guía, una guía para sentirnos poniendo límites, ¿dónde pongo determinadas personas? Entonces después vas al cuaderno terapéutico, vos es un cuaderno terapéutico de trabajo, donde después en el cuaderno, en el libro, podés como graficarlo, hay como, esto mismo que fuiste visualizando está plasmado ahí para que lo trabajes. Después hay preguntas que nos podemos ir contestando. Es un libro muy ágil para leer, pero lleva tiempo como trabajarlo, ¿no? Uno puede hacer así, leerlo, es interesante. Claro, otra cosa es profundizarlo. Tal cual. Yo este tiempo me he dedicado también a hacer canciones que los espectáculos musicales que vengo haciendo arrancaron primero porque el artista quería cantar, pero después se fueron acercando a la integración, ¿no? de todas yo en el sentido de soy psicóloga, soy comunicadora, soy actriz, soy cantante, entonces todo eso empezó como también esta maravilla de los años, de que me voy encontrando y voy uniendo las partes. Y digo, ¡achá, qué bueno! Porque en algún momento era, ¡ay, la psicóloga era o conducía por un lado y la psicóloga estaba en el consultorio! Y en un momento empezaron a aparecer las columnas en televisión y dije, ¡ah, bueno! Y en radio, ¡ah, se puede! Ok. Y después de nada, no te vas a poner a cantar y ahora es como la libertad, sí, y la psicóloga canta también. Carla, y vos viste canta desde este lugar. En estos momentos donde hay tanta información con el tema de las redes sociales y demás, ¿está difícil de que cada persona encuentre el amor propio, que se conozca más y no esté mirando al otro? Sí, yo creo que incluso cuando me llaman de Planeta para que este cuaderno terapéutico que era una cosa casera de Instagram y se transformara en libro, me dio como, primero, bueno, la satisfacción y decir, ¡qué bueno! Después, viste que cuando tenés un libro sobre algo, después empezás a mirar y ves todo. Es como cuando, estás embarazada, ves a todas, estás embarazada. Y ella tenía un libro que iba a salir sobre amor propio y iba a las librerías y decía, ¿por qué todo el mundo hace cuadernos terapéuticos de amor propio? Me va a ir horrible si ya hay tanta cosa. Y bueno, y eso me hizo darme cuenta, primero, por qué me llamaron o el para qué, el sentido, y por otro lado, la necesidad. Y creo que, más allá del camino de las mujeres, que bueno, sabemos que siempre estamos, ¿no?, como remándola desde otros lugares difíciles, también, porque en esto del rosa, ¿no?, pero cuando vamos a todas las personas, las redes nos están sacando esa conexión interna, ¿no? O sea, está buenísimo usarlas, yo las reuso, y no estamos como logrando salir del automatismo y de estar como para afuera y de estar mostrando y de estar para otros y de estar comparándome y de estar viendo la vida del otro, y todo eso hace que, ¿y acá? ¿y yo qué siento? ¿y qué me pasa? ¿y qué deseo? ¿y qué realmente tiene que ver conmigo? ¿qué de lo que estoy viendo me está dañando? Como que en ese viaje estamos, ¿no? Estamos muy afuera y esto que traes es tal cual. Estamos demasiado mirando para afuera, entonces no nos estamos dando la posibilidad de vincularnos con nosotras y nosotros mismos y ver qué queremos, que no tiene nada que ver con lo de él de al lado, ni siquiera con él, ni mi hijo, que a veces también, ¿no? No va a querer lo mismo que yo y realmente es como un camino muy importante el autoconocimiento porque es el que nos da mayor libertad de decisión. Siempre tenemos un cuantum de libertad en lo que sea, ¿no? En el trabajo en el que esté, no, no puedo poner límite porque si me echan y si tal cosa, pero siempre hay que buscarle como esa vueltita. Hay una receta en el libro que yo comparto desde la pandemia, en pandemia salí a la vier a compartir una receta, no cocino ni un huevo, pero desde la psicología dije, a ver, ¿qué se llama POP? Que es perspectiva, optimismo y perseverancia, ¿no? La perspectiva es ir viendo qué otra forma tenemos de ver las cosas, pero no para salirnos de la realidad, sino que hay una manera de mirar que puede ser mucho más productiva y que me puede enseñar a salirme de esa experiencia que viví o que estoy viviendo y que me hace pensar que ahí voy a estar el resto de mi vida, ¿no? Hay un camino optimista que no tiene que ver con la felicidad tóxica que está últimamente en la vuelta, ¡ay, levántate y medita y la vida estará mejor! ¿Cómo que no te sientes bien? Sí, pasa la hoja, no, entrar en los lugares que duelen es necesario, muy necesario, porque en realidad no existe vida feliz 100%, de hecho, no es la vida, el que está sí está negando algo, la vida es un electrocardiograma y es este pulsar donde aprieta y suelta, aprieta y suelta, eso, la vida, no, estamos en la cresta y de repente ¡pum! al pozo y después si aprendemos como a flexibilizar, porque la salud es eso también, ser flexible a lo que la vida va presentando y además con la posibilidad de tomar herramientas, entonces de repente estoy en ese pozo y siento que no tengo ningún camino de libertad, el optimismo es buscar salidas, es decir, ¿por dónde salgo? Aquí y ahora con la experiencia que ya tengo, con las personas que tengo a mi alrededor, precisamos personas, precisamos personas dedicadas a la salud mental cuando hay un trastorno que se instala, que se rigidiza, pero necesitamos personas alrededor que nos ayuden a salir de las situaciones en las que estemos, salir de la mujer maravilla o del hombre superpoderoso para encontrar en ese camino eso, entonces es como bien importante estar siempre en vínculo con cómo estoy, si estoy abajo, estoy arriba, estoy en la vida, estoy viviendo y estoy buscándole y la perseverancia, del pop me faltaba la última, pero ¿qué es la perseverancia? Si no trabajamos, no hay, esto también es como un libro de trabajo interno, ¿no? Bueno, y Persevera, Persevera y triunfarás, divino. Carla, un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, muchísimas gracias, de todo corazón, gracias por escucharte. No, vamos a la pausa, seguimos volvemos, quedan más desayunas informaciones. ¡Suscríbete al canal!